Hola chicos, estamos en temporada de lluvia y estoy muy seguro de que cuando la lluvia pasa en el día, en las tardes, en la mañana, en cualquier horario, siempre aparece uno de estos y estoy seguro de que en algún momento de nuestra vida lo hemos visto. Bueno, este arco que tú miras allá arriba, este arco bíblicamente representa el pacto de Dios y los seres vivientes. En los tiempos de Noé, el Señor mandó un diluvio de aguas para destruir todo ser viviente. Eso fue por causa del pecado. Y dice la palabra que solo se salvó Noé y su familia y los animales que Dios permitió que vivieran, ¿verdad? Ciertas especies. Entonces, ese arco que está ahí, cada vez que aparece, a Dios le recuerda ese pacto de no volver a destruir los seres vivientes mediante aguas, mediante las aguas. Y sé que muchos, muchas personas que desconocen la palabra de Dios, asimilan estos colores con alguna organización, ¿verdad? Con cierta organización. Pero no, no es así. Este distintivo le pertenece a Dios. Y eso le recuerda el pacto que tiene entre el ser viviente y Él. Porque Él cumple sus promesas y Él dijo, no voy a destruir más la tierra mediante el agua. Esto lo puedes encontrar en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 9 al 17. Lo puedes buscar en tu Biblia y ahí aparece. Así que, qué grandioso es Dios, ¿verdad? Con sus pactos, que siempre cumple. Y dice que será perpetuo. Bendiciones, chicos.